En la reunión mensual de la Comisión Nacional para la Prevención del Contrabando y la Defraudación Aduanera Conacón, que dirigió la Presidenta en Funciones Roxana Valdetti, se presentó el resultado de las incautaciones de productos de contrabando durante mayo. Las autoridades de esa instancia informaron que los cargamentos ilícitos de huevos y cigarrillos son las mercaderías más incautadas. Por su parte, representantes de los expendedores de combustible resaltaron que sus ventas han mejorado en un 6% debido a las incautaciones de gasolina de contrabando. La Presidenta en Funciones también anunció que en agosto viajará a la Mesilla Huehuetenango, departamento en donde se encuentra una de las bodegas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en la cual verificará los productos decomisados. Para DCATV informó Henry Poca Sangre.